Bueno, como dijimos en nuestro programa, de que nosotros nos debíamos dedicar los primeros meses a escuchar, para poder entender los cambios que ha estado sufriendo la sociedad chilena. Y después de hacer ese levantamiento, convocamos a todos los consejeros y también a las empresas socias, a través de su gerente, a una jornada de reflexión para que pasemos a proponer. Y la importancia de poder proponer acciones concretas, de cómo nosotros vamos a hacer las cosas de manera distinta, especialmente en aquellos aspectos en los cuales hemos podido levantar que tenemos desafíos importantes en relación con los clientes, con los trabajadores, con los contratistas, con los territorios, y transversalmente también el desafío enorme que tenemos hoy día con la sostenibilidad. Justamente las próximas semanas vamos a estar trabajando un documento y lo que finalmente queremos lograr es que haya una identidad de las empresas que son parte de Sofofa y de los gremios, en relación justamente con estos elementos que acabamos de mencionar. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.